Lectura de la profecía de Daniel Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas, lo respetarán. Su dominio es eterno, y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiembla y nube los rodea. Justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera, ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. Queridos hermanos, cuando le dimos a conocer el poder y la última venida de nuestro Señor Jesucristo, no nos fundábamos en fábulas fantásticas, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Él recibió de Dios Padre honra y gloria cuando la sublime gloria le trajo aquella voz. Este es mi Hijo amado, mi predilecto. Esta voz traída del cielo la oímos nosotros, estando con él en la montaña sagrada. Esto nos confirma la palabra de los profetas y hacen muy bien en prestarle atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero nazca en sus corazones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenlo. El amado, mi predilecto. Escúchenlo. El amado, mi predilecto. Escúchenlo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se le apareció Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, ¿qué bien se está aquí? Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo, Levántense, no teman. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos. Verbum Domini, Vos divi Christe, Ere, Ere, Ere. Muy recientemente celebramos la fiesta de San Charbel y por los eventos que han sucedido en los días recientes en Beirut, en el Líbano. Pensé que sacaríamos la reliquia de San Charbel nuevamente para rezar por el pueblo de Líbano. En especial, pues ellos han pedido nuestras oraciones. Si ustedes hubieran visto lo que he visto a través de video, a través de personas que conozco allá, les asombraría y por seguro ha asombrado al mundo entero. Así que si alguien está escuchando desde Líbano, sé que muchas personas han comunicado con nosotros que viven allá, por favor, sepan que estamos orando por ustedes en esta misa y que oramos por ustedes el rosario después de la misa en los siguientes días, pidiendo la intercesión de San Charbel. El evento de la transfiguración del Señor no tiene como meta ser mirado como un evento que meramente sucedió hace dos mil años, sino un evento que continuamente puede seguir sucediendo dentro de nuestras propias vidas. ¿Cómo es esto? Principalmente a través de la gracia, a través de la invitación que el Señor nos hace a los sacramentos, a la vida sacramental. Según el Evangelio, este evento sucedió en el contexto de la oración. Pedro, Santiago y Juan subieron a una montaña alta, el monte Tabor, con Jesús a orar y vemos un recuento directo de cómo fue ver al Hijo de Dios. Moisés tuvo una teofanía, o sea, la revelación de la gloria divina en el monte Oreb. El Señor Dios se manifestó a Moisés en la forma de una zarza ardiente que no se consumía. Fue ahí que Moisés recibió los diez mandamientos de Dios. Elías viajó durante cuarenta días y cuarenta noches al monte Oreb, el mismo monte, varios siglos después de que Moisés había recibido los diez mandamientos. Y después de llegar al monte Oreb, Elías se quejó de la infidelidad de Israel a la alianza. La alianza que Dios había celebrado con su pueblo elegido. Fue aquí que Elías recibió la revelación de Dios. ¿Y cuál era esa revelación? Que él está presente en una voz pequeña. Y la escuchamos en esa pequeña voz. No fue en el terremoto. Las Escrituras nos cuentan que él estuvo presente en uno, sino fue en esa, en la vocecilla pequeña, en el viento. Todos los profetas señalan hacia la venida final del Mesías. Es significativo que Dios haya tenido a dos de los profetas más grandes presentes en esta manifestación de la divinidad de Cristo. De Cristo manifestado como Mesías. La transfiguración del Señor. Es en Él, en Dios Hijo, que toda la enseñanza de los profetas llega a su realización. A donde señalan todas las enseñanzas de los profetas. Vayan y lean otra vez a los profetas. Pueden escuchar, si lo desean, la voz del Hijo manifiesta en todos los profetas. Le fue revelado a Elías nuevamente, que escuche esa pequeña vocecilla para que encuentre al Señor. En la transfiguración, Elías está presente cuando Dios Padre dice, Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto. El relato de la transfiguración está presente en los tres evangelios sinópticos. Mateo, Marcos y Lucas. Este evangelio, el de San Lucas, es el único donde Jesús nos dice de qué hablaba Jesús con Moisés y Elías. Los demás evangelios sinópticos no nos cuentan lo que estaban conversando. Hablan de su éxodo que Él habría de lograr en Jerusalén. Y qué iba a hacer exactamente eso. Qué iba a pasar en Jerusalén, su pasión, muerte y resurrección. De eso estaban hablando. Cómo habría de manifestar su amor finalmente en la cruz. Pedro ofreció hacer tres chozas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Quizás querían prolongar lo que estaban viendo. San Agustín, comentando sobre este pasaje, dice que el cristiano tiene solo un hogar verdadero. El cristiano tiene solo un hogar verdadero. Cristo. Es nuestra patria verdadera. Dios, Hijo Jesucristo, literalmente acampó entre nosotros y se hizo uno de nosotros en todo menos el pecado. Jesús no necesitó que Pedro le hiciera esa tienda. Él ya había acampado su tienda al hacerse hombre en la encarnación y al vivir entre nosotros. Algunas preguntas para nosotros pueden ser, ¿estamos contentos con Cristo como hogar nuestro? ¿Buscamos la felicidad aparte de Cristo? Básicamente, ¿es Cristo suficiente? ¿Es suficiente para nosotros? Como Santa Teresa de Jesús de Ávila solía decir, ¿es Dios suficiente para nosotros? ¿Es suficiente? Y algunos que nos escuchan o nos miran en esta transmisión, es posible que ni siquiera hayan encontrado su hogar verdadero en Cristo aún. Quizás ustedes no se profesan a sí mismos como cristianos aún, pero Él los está invitando a que encuentren ese hogar verdadero. Aquí abran sus corazones y busquen refugio en Jesucristo, su hogar verdadero. Ustedes tienen un hogar, un refugio en su corazón y Él les está hablando. Y al final, no es necesario físicamente subir a una montaña alta para orar, como lo hizo con Pedro, Santiago y Juan. Algunos de nosotros puede que no seamos capaces de subir una montaña alta, literalmente. Pero en el sentido espiritual, cada uno de nosotros estamos invitados a subir a una montaña alta, a rezar y a conversar con Jesús. Todos estamos invitados a ir a apartar un lugar y a guardar silencio con el Señor y a escuchar esa vocecilla que nos está hablando. El problema es el ruido que acompaña cuando tratamos de escuchar esa vocecilla. Es el problema con cada uno de nosotros en toda era. Necesitamos ese momento de silencio con el Señor para escucharlo. En la transfiguración vemos, nuevamente, al igual que en el bautismo de Jesús en el Jordán, la revelación de la Santísima Trinidad. La oración cristiana es buscar comunión con Dios, quien se ha revelado a sí mismo como un solo Dios, tres personas divinas. Que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta revelación de la transfiguración del Señor, al igual que en el bautismo, vemos la revelación de Dios, quien es verdaderamente un solo Dios, tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La transfiguración del Señor ocurrió antes del escándalo de la cruz. Lo más probable haya sido para darle a los apóstoles y a los discípulos valor por lo que estaban a puntos de encarar en los días venideros. Habrían de ver al Señor trascendiente en su gloria, en su transfiguración, para darles fortaleza y poder para lo que habrían de ver unos pocos días más tarde en el escándalo de la cruz. Y también necesitamos esto. Necesitamos ese impulso de nuestra propia fe. fortalecer nuestra fe para el tumulto y los sufrimientos y el clamor que todos hemos de enfrentar en nuestras propias vidas, cuando tratemos de escuchar y seguir al Señor. El sufrimiento y la muerte nunca son el último capítulo para el cristiano, sino más bien la revelación y la gloria divina. Y la transfiguración nos señala hacia allá y nos enseña, nos da un vistazo de la gloria divina, velada detrás de la humanidad sagrada de Jesucristo. Nuevamente, hay muchas voces que claman en nuestro mundo hoy en día, que nos tientan. La voz de Cristo es la que ha de mantenernos en el camino hacia la vida eterna. Ese camino que nos guía hacia Él. Y hemos de escuchar a su Hijo predilecto, su Hijo amado, el Hijo de Dios. Escuchemos su voz y rezamos que a través de la intercesión de San Charbel, por ustedes, por el pueblo de Líbano, en especial en la ciudad capital de Beirut, que San Charbel, vuestro santo patrón, interceda por ustedes, su pueblo. Para que el único elegido Jesucristo camine entre ustedes, en medio del tumulto y la tragedia a la que se están enfrentando. Por la intercesión de San Charbel, que el Señor los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.